Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Negro Nuzlocke Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click botón me gusta y suscribirte si es la primera vez En el anterior capítulo ya nos enfrentamos a Cheren en la escuela Pokémon Y nos dio las valladas aranjas para dársela a los Pokémon y que ellos puedan comérsela directamente durante la batalla Cuando requieren pocos puntos de salud, claro, y si, ya obtuve otro Pokémon que es un interactivo Y si, voy a sostener la regla de que los Pokémon interactivos no se cuentan como primer Pokémon de ruta Y mira con qué naturaleza me salió el ocio Naturaleza sería otro neutral Vaya suerte que tengo con los neutrales Bueno, por lo menos no me salió naturaleza favorable y toda la pesca Porque si no, sería muy fastidioso Por cierto, no han visto los Moopset todavía Tienen arañazo, golpe de furia Lenguetazo y lástigo cepa Y Daniel aprendió dos nuevos ataques Ataque de arena y golpe de furia Ganondorf no aprendió nada todavía Y Mister M.O. aprendió detección Podría ser útil Y sin más que decir, vamos a continuar Antes de nada, a explorar las casas Esta casa, de seguro me puede dar una Super Bowl O en el anterior capítulo ya me la han dado Conocí a mi esposa gracias a un combate Pokémon La verdad Ah, aquí está el que me da un objeto Nunca se tienen demasiadas Pokéballs Mi consejo es que lleves las Pokéballs más apropiadas para cada momento Así te será más útil, más fácil capturar Pokémon Ah, ya veo Ah, no será que en el otro piso me dé unas Pokéolas Una Super Bowl Listo Bueno, creo que ya obtuve un objeto Sí, no es curativo, pero un objeto es un objeto Ya sea Pokéballs O pociones o cosas curativas consumibles Y nos da una Caso Bowl Este sujeto que está detrás de la casa Sí Aumenta la posibilidad si está de noche O si está en la cueva Y sin más que decir Sin más rodeos Vamos al gimnasio Y sí, ese gimnasio parece un restaurante Y ahí está el consejero Hola, estoy aquí para aconsejar a los aspirantes que vienen al gimnasio Me puedes llamar Conce Por cierto, gracias por animarte a probar suerte en ese gimnasio Te haré esto para celebrar tu debut Y tenemos agua fresca Genial Un común sumible no me vendría nada mal Hola Nuestro menú Pensado para todo tipo de entrenadores Es el orgullo de nuestro establecimiento Vaya Este gimnasio sí que parece un restaurante Lo principal a la hora del combate Es elegir bien el tipo de Pokémon Tienes que elegir un tipo de Pokémon Que sea eficaz contra el otro Contra el de la otra persona Si eliges bien Tendrá más posibilidades de ganar Y con esto y un bizcocho Se levanta el telón De este gimnasio Según el tipo de Pokémon Que aparezca en el telón Deberás situarte sobre El interruptor Con el tipo más efectivo Para combatirlo Así seguro Que logras avanzar Hay que saber si la tabla de tipos Para eso La tabla de tipos elementales Que es el tipo fuego Tipo agua Tipo planta Y ahí el telón es de tipo fuego Y listo Y como ven Escogí el tipo agua Después de todo El agua apaga el fuego Y listo Aquí nos enfrentamos Al primer Subordinador Al camarero Te doy la bienvenida Al gimnasio De Ciudad Gres Aquí Podrás practicar Los fundamentos Del combate Y comenzamos Con la batalla Con el primer Entrenador Del gimnasio Pedro saca Lillipop Y yo saco A Elucio X Va A hacer Su debut En el combate Y vamos a tirar Látigo Zepa Su staff A favor Toma látigo Toma látigazo Nos hacen vestida Bueno Es placaje Pero Pero da igual Nos tira malicioso Menos mal Que no equipe Con vallas O si no Por su Habilidad recogida Hubiera También hubiera Tenido vallas Por cierto En esta generación La habilidad recogida Se activa Tanto por fuera de cámara Tanto por fuera De combate Como en el combate En el combate Si el oponente Utilizaba algún objeto El Y Un objeto Que se acaba Quien lo hubiera dicho Eres mucho más fuerte De lo que pareces Bueno Vale 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 Y aquí está El telón De tipo agua Y por supuesto Voy a escoger Tipo planta Sería Contraditorio Que escoger Tipo fuego Y si Los de tipo planta Son muy eficaces Contra los de tipo agua Porque las plantas Absorben agua Más que todo Más que otra cosa Y nos enfrentamos A una camarera Este es el menú Para entrenadores Del gimnasio De Ciudad Gres Yo soy tu segundo plato Ya ve Por lo visto Este gimnasio Es un restaurante Saca Patrat Esa Raquel Si no Mal Me equivoco Tiene a Patrat Yo saco a Lucio Y yo lanzo Lo que sería La Tigo Cepa Aunque Por desgracia Bueno Si Usa venganza Bien por mi Puedo utilizar Puedo colocar Mi sereno Y que La venganza Salga Mal Debido al A la detección Y listo Nos baja la defensa Y vamos a Colocar A darle Látigo Cepa Y Patrat Cae Y listo El Lucio Aumenta el nivel Pero no Digo Aumenta la experiencia Pero no aumenta el nivel Saca A Furloin Y Vámonos A colocar Vamos a usar Látigo Cepa De nuevo Toma Wow Golpe crítico Genial El Lucio Está de suerte Y aumenta el nivel Perfecto Y ganamos A Raquel ¿Te ha gustado El combatir Contra mi? Por supuesto Y antes De Ir al Siguiente telón Voy a ir a curar Porque presiento Que va a ser Una batalla De gimnasio Yo Trato de no Utilizar Tantos Menos Consumibles Posibles Por si Me toca Una batalla Difícil Y así No perder El bloque Vamos Ahora si A plantear Nuestra Estrategia Hay algunas Estrategias Que son Muy Riesgosas Como Por ejemplo Colocar A Mr. Meo Y que Lo spamee Malicioso Con el riesgo De perderlo O Colocar A Niela Y tirarle Ataque A Arena Para Sin Bajarle La Precision Y ahora Si Voy a Colocar Mis CMO Una Mejor Coloco A Niela Por el Ataque A Arena Si Se Que Me estoy Contradiciendo Mucho Pero Va a Ser Mi Primera Batalla Gimnasium Y no Quisiera Perder A Niela En Esa Batalla Y Ahí El Tipo Fuego Le Gana Tipo Planta Porque El Fuego Quema Las Plantas Quema Madera Más Bien Lo La Madera O Las Plantas Representa Ese Tipo Y Listo Llegamos Al Siguiente Telón Y Ahí Comienza Te Doy La Bienvenida Al Gimnasio Pokémon De Ciudad Gres Soy Ceo Y Estoy Que Ardo Con Mis Pokémon De Tipo Fuego Soy Mice Y Uso Pokémon De Tipo Agua Acuérdate De Mí Pues A mí Me Gustan Los Pokémon De Tipo Planta Y Me Llamo Milo Esto Te Preguntarás Por qué Somos Tres Ya Está Bien De Tanta Charla Ya Lo Explico Yo Dependiendo Del Tipo De Pokémon Que Hayas Elegido Al Principio Se Decidirá Con Cuál De Nosotros Tres Lucharás Eso Es Vamos A ver Tu Pokémon Inicial Este Tipo Fuego Verdad Si Yo Mice Con Pokémon De Tipo Agua Seré Tu Oponente Por lo Visto En Este Gimnasio Me Enfrentaré Al Líder De Gimnasio Con Desventaja De Tipo A Mi Inicial Lo Cual Queda Práctico Y Sin Más Que Decir Comenzamos Tiene Suerte De Poder Combatir Contra El Más Fuerte De Los Tres Vamos A Ver Comenzamos La Batalla De Gimnasio May Saca A Lillipop Vamos Daniela A Bajarle La Precisión Se Dicho Empecemos Bajándole La Precisión Tirándole Arena Tirándole Arena Si Tengo Mal Presentimiento Pero Funcionará Voy A Bajarle Dos Etapas A La Precisión Aunque Me Arriesque Si Hay Que Jugársela Y Bajamos Le Bajamos La Precisión Tirándole Arena De Nuevo Sé Que Es Una Jugada Arriesgosa Pero Vale La Pena Ya Basta De Tanto Bueno Otra Más Y Ya Nos Ponemos A La Ofensiva Listo Le Bajamos La Precisión Y Listo Vamos A Usar Ataque Furia Digo Golpes Furia Golpes Furia Y TAS RAS 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 Golpe Crítico Vamos Daniela Le hizo Tres Golpes Tres Y Listo Ya Veo Tiene Pinta De Ser Un Buen Ataque Vamos A Atacarle Con Arañazo Y Listo Wow Genial Gracias Al Ataque Arena Vamos Vamos Tirarle Más Arena Para Que Falle Menos Digo Para Que Ascierte Menos Que Diga Si Tuya Si Vaya Estrategia La Que Me He Planteado Toma Y Vamos 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 A Cambiar Una Mister M O Y Si Yo Sé Que Ya Sabes Que Me He Dado Cuenta Se Me Olvidó Darle Una Poción A Una De Mis Pokémon Un Fallo Mío Vamos A Tirarle Malicioso Y Le Bajamos La Defensa Y Vámonos A Ver Y Listo Con La Previsión Bajada Estamos Hay Menos Riesgo De Que Mis Pokémon Vayan A Caer Vamos A Tirarle Placaje Mister Mio Ataca Con Placaje Y Está En Rojo Nos Tiramos Disco Y Falla Gracias A Mi Estrategia Gracias A Daniela Y Su Ataque Arena Y Mister Mio Gana Gracias A La Asistencia De Daniela Con Ganamos Con La Asistencia De Daniela Tirándole Arena A Lillipop Y Saca Pampur Y Si Va A Ser Una Batalla De Monos Mi Semeo Regresa Buen Trabajo Y Saco A Lucio X Y Saca Pampur Y Vamos A Comenzar Me Voy A Me Lo Voy A Jugar A Todo A Este Último Pokémon Bueno Lo Leí Muy Tarde Pero Lo Leí Al fin Y Al cabo Vamos A tirarle Látigo Sepa Y Listo Estamos A Igualdad De Nivel Si Por eso Puse A Lucio De Primero A Luchar Contra Los Subordinados Y A 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 Por Fuera De Cámara Y Listo Toma Ya Bueno Todavía Le falta Una Y Listo Y Le damos El Golpe Final Wow Mi Primera Victoria Y Sin Ninguna Baja Perfecto Y Ganamos A Mais Me Has Ganado No Puedo Creer Que Haya Perdido Y Eso Significa El Chance De Capturar Dos Pokémon En Una Misma Ruta Increíble Vas A Llegar A La Liga Pokémon Toma Esta Medalla Puede Ser Cualquier En Cualquier Ruta Hemos Recibido La Medalla Trío De Manos De Mais La Medalla Trío Es Prueba De La Fuerza Del Entrenador Pokémon Con Ella Todos Los Pokémon Hasta Nivel 20 Incluso Los Que Hayas Recibido De Otras Personas Te Obedecerán Toma Esto También Y Tenemos Agar Perfecto Tenía Miedo Que Con Ese Ataque Subido Pudiera Haber Cargar Pudiera Se Pudiera Cargar A Mis Pokémon Pero No Si Por eso Le tiraba Arena Para Bajarle La Precisión A Lillipop Y Así Y Y Así Evitar El Daño Y Como Daniela Tiene Un Poquito Ataque Me Podría Demorar Y Hasta Podría Tener Riesgo De Perder A Daniela Por eso Coloque a Mister LVVo Y Que Le tirara Malicioso Más El Placaje La MT 083 Contiene Avivar Avivar Aumenta El Ataque Y El Ataque Especial Por cierto Puedes Usar Las MT Cuantas Vecies Quieras Y Listo Salimos Victoriosos Gracias A La Asistencia De Daniela Y Salimos Y Me Llamo Risa La Profesora Encina Me Ha Pedido Que Te De Una Cosa Ven Conmigo Un Momento Que Vas A Buscar A Todos Los Pokémon De Te Celia Genial Las Escaleras Están Por Aquí Mi Habitación Es Justo Aquí Arriba Sube Por Favor Permíteme Que Me Presente De Nuevo Me Me Llamo Orisa Y Como Puedes Ver Soy Investigadora Por Cierto Estoy Estudiando A Los Entrenadores Pokémon La Profesora Encina Y Yo Somos Amigas Desde La Universidad Así Que Me Me Pedido Que Te Eche Una Mano Dicho Lo Cual Como Muestra De Apoyo Te Voy A Dar Esta MO Aquí Tienes Y Listo Tenemos Corte Hay Difícil Olvidarla Esto Podría Pedirte Un Favor Aquí Cerca De Ciudad Grez Hay Un Lugar Llamado Solar De Los Sueños Allí Se Encuentra El Pokémon Muna Que Desprende Un Gas Llamado Humo Onírico Pues Bien Necesito Ese Gas Con El Tendremos Acceso A Sincronizar Juego Así Podré Reunir Un Montón De Datos Sobre Entrenadores Pokémon Y Vamos A Hablar Con Esa Niñita Entrenas Pokémon Entonces Ya Sabrás Cómo Se Utilizan Las PCs Del Centro Pokémon No Yo Soy La Encargada De Esas Cajas Me Llamo Trufa Esto ¿Sabes Lo Que Es Una Caja Pokémon En La Caja De Combate Puedes Recizar Los Pokémon Que Suelas Usar En Combates Perfecto A Partir De Esta Generación Ya Vienen Las Cabas De Combate Puedes Luchar Con Tu Equipo Con Los Pokémon De La Caja De Combate Con Como Quieran Y Vamos A Dejarlo Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Le Gusto Pueden Vídeo Suscríbete Subo Vídeo Todos Los Días De Acuerdo Horario A Mi Canal Antes De Despedirme Voy a Enviarles Saludos A El Lucio X Daniela Gamer Historia De Terror Con Uco Willy Matsuyun Gamer Ika Crossing Hoso Estudio Deku 1200 Garry 7 Na Y Marco Jugador Potente Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludo Un Saludo A Todos Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego